Pero si son mamá y papá. ¿Eh? ¿Ah? Soy Sarada Uchiha. ¿Eh? ¿Quién eres? ¿Qué es eso de mamá y papá? ¿Uchiha? Bromeas, yo soy el único Uchiha. Tienes un traje muy parecido al mío y también tu frente. Ja ja ja, dejen que les explique unas cosas. Verán, ustedes son mis padres, pues yo vengo del futuro. Eh, oh... Eh, Sakura. Ja ja ja, parecí que fue mucho para mamá. Eh, entonces así seremos, eh. Sigo siendo sexy, pero un poco más emo. Y me casaré con ella, recordatorio, tener más hijos, ya que hay que restaurar el clan. Ajá, Sasuke. Hola, espero que les haya gustado este fandom. Y no olviden dejar sus comentarios sobre qué otro fandom quieren que haga. Bueno, espero que les haya gustado mis Atakus, Freakies, Gamers, Furoshis, Fundoshis o lo que sean. No olviden seguirme por mis redes sociales. Y bueno, nos vemos en el siguiente video. Bye. 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 ¡Hasta la próxima!